Hola mis niños, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a conocer una nueva letra y esta es la letra X. Suena X, X, X mayúscula, X minúscula. Síganme a ver cómo suena con las vocales. Sa, se, si, so, su. Recuerden cómo suena la X. Ahora vamos a leer dos palabras. Fíjense bien, ayúdenme en casita. Sí, lo, fo, no. Sí, lo, fo, no. ¿Sí? Muy bien. Sa, so, fo. Sa, so, fo. ¿Sí? Recuerden practicar en casa chicos. Es la X y suena X, 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 mayúscula, minúscula. Practiquen en casita. Cuídense.